Buenas, somos el grupo 1 y esto es una aplicación hecha para la plataforma de Kills for Steam. Estamos trabajando en ello y esto es solo un prototipo sobre la navegabilidad, comentando un poco las funcionalidades que tendremos implementadas al completo en un futuro. Todo ello está sujeto a cambios y mejoras para hacer de ello una mejor aplicación. En primer lugar tenemos aquí la pantalla de inicio, donde de lo normal ingresaríamos tanto usuario como contraseña, pero en este caso para comodidad tenemos dos botones. Este primero es para el personal del proyecto. En cuanto entramos en el mismo, encontramos la pestaña de chat y la de consultar tareas. Esta primera es una pestaña bastante sencilla donde ingresaríamos por aquí el texto que quedaría registrado en esta parte izquierda y en la parte derecha quedarían registrados los diferentes chats. Con un botón para volver atrás. En cuanto a consultar tareas, tenemos una pestaña bastante sencilla donde ingresaríamos nombre, fecha de finalización, equipo, responsable y descripción. Quedando las distintas tareas registradas aquí en la parte derecha. Después, en cuanto a la parte de coordinación del proyecto, tendríamos esta otra pestaña donde tendríamos las tareas, que sería al igual que la anterior, junto a los chats. Y tendríamos estas nuevas pestañas, la de consultar actividades, que sería un poco más grande, pero básicamente se trata de rellenar toda la información. Y en esta parte derecha quedaría registrada. Y después tendríamos la de gestión de equipos, que sería también al igual toda la información en la parte izquierda. Y en la parte derecha quedaría registrada, teniendo la opción de crear equipos, modificar equipos o eliminarlos. Y por último, la parte de personal del proyecto, donde tendríamos básicamente registradas a las distintas personas que formen parte del mismo.